La bestialidad imperialista Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado Bestias fueron las fordas hitleristas Como bestias son los norteamericanos hoy Como bestias son los paracaidistas belgas Como bestias fueron los imperialistas franceses En Argelia Porque es la naturaleza del imperialismo La que bestializa a los hombres La que la convierte en fieras pedientas de sangre Que están dispuestas a degollar, a asesinar A destruir hasta la última imagen de un revolucionario Y un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota O que luche por su libertad Y el santo que recuerda la unumba Hoy destruida pero mañana reconstruida Nos recuerda también La historia trágica De ese mártir de la revolución del mundo Que no se puede confiar en el imperialismo Pero no se puede confiar en el interior del mundo Pero no se puede confiar en el interior del mundo Ni nada De esa zona se puede confiar en el interior del mundo Y la horas不 Kirby De esa zona se puede confiar en el interior Y la hospital de la laonda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!